¿Qué es el Centro de Días Sonrisas? Estamos en Sonrisas tratando de encontrarle la vuelta junto con los chicos a una manera de aprender que sea distinta y que pueda tener consecuencias en la manera de pensar la realidad con el objetivo de transformarla. Y hoy vinimos acá de invitados y vinimos con los payasos porque los payasos son también maestros del Sonrisas. Entonces con los payasos andamos recorriendo mundos y venimos a saludar a los chicos y a jugar con ellos y vamos a tratar de llevarlos a pasear un rato por el mundo de los cuentos, de los cuentos que nos contaban las abuelas. Bien. ¿Y en el Sonrisas cómo les va a los payasos con estos problemas que suelen encontrarse en matemáticas? Y les va mejor que lo que nos va a los que no somos payasos porque los atienden de otra manera. Y como en general las actividades las resuelven como parte de un conflicto que tienen que resolver los payasos porque es un problema que se les ha presentado, entonces, bueno, tienen mucho más éxito que el que tenemos nosotros. La visita del Sonrisas al CAF no es casualidad porque ustedes están recorriendo también otros lugares con esta propuesta. Claro, estuvimos este sábado que pasó en La Lola, en la comunidad aborigen, que fue, creo que, bueno, hicimos una función de una obra, payasos de cuentos, y creo que fue la más bella función que hemos hecho en nuestra vida. Hemos disfrutado muchísimo junto a la gente que fue, con adultos, con niños, y ahora seguimos el recorrido porque mañana hacemos una función en el SIC para chicos discapacitados, y el domingo estamos en el barrio San Francisco de Asís, y vamos otra vez a pasar por los cuentos, pero esta vez acá en Reconquista y con los chicos del barrio San Francisco de Asís con los que ya hemos jugado bastante en encuentros anteriores.